La FALENGA La FALENGA La FALENGA Y NOMAMENTE ¡ARRIBA L'AMÉRICA! Vamos a bailar, señores Este es el tema sonidero Número uno en Puebla Nosotros necesitamos Pasamos de Corte Escucha el sabor El servicio Y baila ¡Échale! Ahí está para el Disneyland ¡Mira que el favor! Hoy hace cuenta Que estas con el sonido Y allá hay una novia presente Venga Ahí están los solderos Venga, venga Mira cómo bonito bailan Se llena la pista, se llena la pista ¡Weepa, weepa! ¡Que venga, que suena, que suene! ¡Otra vez de los que le dan la cruz azul! ¡Perdieron, perdieron! ¡Perdieron, perdieron! ¡Perdieron, perdieron! ¡Vamos al encarés! ¡Vamos a poner cerca! ¡De tocas! ¡No! ¡No! ¿Você aquí? ¡No! ¡No! ¿Você? No. ¡No! ¡Venga!